Fabrizio Romano, después del fichaje de Darwin Núñez por el Liverpool, ha hablado sobre el interés que tuvo el Real Madrid, donde lo ha confirmado, pero que había un problema y el que está persiguiendo al Real Madrid durante los últimos tiempos, que es el tema de los extracomunitarios, que el Real Madrid no puede fichar a jugadores extracomunitarios y Darwin Núñez obviamente cuenta como un extracomunitario. Ya están dentro de la plantilla Rodrigo, Vinicius y Militao, y bueno, pues el Real Madrid no se puede permitir tener más extracomunitarios también están Cubo, y bueno, están otros jugadores, pero que van a salir cedidos, como Reinier, también va a irse cedido y no va a ocupar plaza pero obviamente Rodrigo, Vinicius y Militao van a seguirse o si en el Real Madrid, por lo que no se podían permitir hacer el fichaje de Darwin Núñez por ese motivo, aún así yo creo que el Real Madrid no hubiera puesto 100 millones después de haber pagado los 100 también por techo a meni o los 80 más 20 en variables, por techo a meni, sinceramente no creo que el Real Madrid te hubiera puesto otros 100 millones por Darwin Núñez y en esta ocasión sí que el Liverpool parece que llegará a pagar esos 20 en variables no como el Real Madrid con techo a meni porque son objetivos más fáciles de cumplir así que, bueno, nunca se va a saber si el Real Madrid lo hubiera fichado o no si no tuviera esas plazas de extracomunitarios lo que sí que lo ha dicho Fabricio Romano, que es un periodista bastante confiable y del que, bueno, que se saca bastante buena información y bueno, pues ha confirmado eso de que el Real Madrid se echó atrás por el tema de los extracomunitarios pero que ha dicho que si no hubiera tenido, que si el Real Madrid hubiera tenido, bueno, pues plazas para extracomunitarios el Real Madrid hubiera ido a por todas por el fichaje de Darwin Núñez porque gustaba bastante a la directiva para mí hubiera sido un grandísimo fichaje, no sé si como para pagar 100 millones veremos a ver cómo lo acaba haciendo en el Liverpool y que tal les acaba saliendo porque todavía es muy pronto para apostar porque es un jugador que únicamente ha hecho una muy buena temporada en el Benfica y bueno, pues todavía tiene obviamente muchísimas cosas que demostrar pero esta temporada sí que ha demostrado que para cómo está el mercado y demás sí que costaba esos 100 millones que ha pagado el Liverpool por él se habló en varias ocasiones del interés del Real Madrid pero no se ha podido acabar firmando por los extracomunitarios pero también se ha podido ganando por los extracomunitarios